Este es el filetito empanizado. ¿Es el que me mostraste allá? Este es el empanizado. ¿Empanizado? Aquel es el relleno. Ok. No, no, hay colpe. Ándale, eso, eso, eso. A ver, carnal, ahorita que está la temporada, que ya va a empezar. ¿Qué estás preparando, viejo? Un coctelito. Coctelito de camarón. De camarón. Ajá. Vean, amigos. Esto es de camarón. Este es camarón pulpo. Camarón pulpo, ok. Que lleva su quitomatito. Vean, amigos. Ahorita que ya empieza el calorcito, sabe más sabroso. Acá hay mejor. Sí, es. Es una chévere. Para que asiente. New York, ¿qué se te antoja, carnal? Lo que me recomienden. Yo como de todo. Todo está riquísimo. Todo está fresco, eh. Ahora lo preparamos del día. Al momento también. Así es. Vean. De hecho, nosotros procesamos nuestro marisco, nuestro camarón. Lo pelamos, lo cocemos nosotros. Ya. Es casi, casi fresco del día, eh. ¿De dónde está el camarón? Pues fíjate que ahorita, pues tenemos varios proveedores. ¿Por qué? Vamos a dar un precio, otros dan otro precio. Y hay que estar con los buenos. Sí, así es. ¿Es pacífico? Sí, así es. No es pacífico, ¿verdad? Así es. No hemos estado en Tampico. Por ejemplo, en el topo mercado. Oye, este, yo quise probar algo con los tiones. Sí, denle un shot, un shot. Ah, un shot. ¿Para qué andes bravo, carnal? Vean, amigos. Agua. Aguacate bastante generoso. Así es. Y su pilón. Su pilón. Ahí está. Así queda, amigos. A mí se me antojó un cántico de camarón. ¿Será prudente? Siempre es prudente el cántico. Vean, amigos. Y de este lado está. Ahora, de este lado tenemos los sustiones. Muy común pararlos en el centro, ¿verdad, carnal? Que vamos al centro con unos sustiones. Ahí te van. El camarón. De este lado, carnal, ¿esta salsa en qué la utilizas? Esta salsa es la de la casa. Es calzada casera. Es puro árbol. Puro árbol. Y de aquí las brochetas, ¿verdad? ¿De qué son? Es camarón relleno de queso, un cuento en tocino. Ajá. Camarón relleno de queso, empanizado, al coco, la brochita de camarón. Ya. Aquí el morrón, saboya, pasto, camarones. A ver, ¿y aquí qué onda con todos estos? Bueno, aquí, ¿qué onda? Son tostadas. Son tostadas. Este es el ceviche de camarón. Ajá. El aguachile de camarón. Ok. El chile mango de camarón, la ensalada de camarón relleno, camarón puco enamorado, trae piña, camarón pulco, mixto, trae picante, es ensalada, el ceviche de camarón y pulco, viene con chipotle y cassou, el marlin a la vinagreta, relleno, marlin a la vinagreta. Órale. ¿Y acá, carnal? El atuncito. Atún. Y el cevichito de pescado. Carnal. Pues unas tostaditas, ¿no? También. A ver, ¿qué se te entoca? Pues pide tú, pide. Vale, carnal. Yo quiero probar el shot, y aquí tenemos la soquita de arroz que va, la cocina todo lleva su soquita de arroz con ensalada. O sea, que lleva, carnal, que ya me la perdí. Esta es la tostada. Oye, va bien, bien. Esa es la tostada. Va bien servido todo. Va bien servido, vale, vale. Oye, y si se me remoja la tostada, ¿me puedes dar otra tostadita o algo ahí para...? Sí, si te la vaciamos, va sin la tostada, y te doy la tostada aparte con tus salsitas. Ah, ok, ok, ya, ya está. Carnal. Hazme el honor. ¿Te vas a comer todo eso? No, la tostada sí es tostada. Vean, vean, amiguitos, entonces. Aquí te lo sirven. Aquí te lo sirven en el plato y la tostada va aparte. Sí, así es. Ya. Para que no se remoje. Vean. No, no, hay golpe. Ándale, eso, eso, eso. Limoncito. Ajá. Vean, amiguitos. No, 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 no. Vean, no importa. ¿Te lo vas a tomar así? Ah, bueno. Ya está. Vean, amigos. No, carnal. Ahora sí que esto no es para el que no puede. Es para el que quiere más, ¿verdad? Sí, quiere más. ¿Sí es cierto esto de que son afrodisíacos? Mira, este... Puede ser, déjame... Víjalo, comprobamos. A ver. Está... Está buenísimo sin... O sea, es natural, es común, sal. ¿Y qué chivito le pusiste? Un de árbol. Está riquísimo. ¿Estás probando? No, no, tú dale, tú dale. ¿Estás probando? No, 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 así, así, así. Yo nunca los he probado porque justamente como tienen la consistencia es que parecen meco. Qué rico el shot. ¿Cómo? ¿Se mastican o se pasan? Se mastican. Vean, amigos, le dieron otro a Jorge. Dale. Vean, amigos, yo nunca he probado a los fisiones porque tengo una creencia que es errónea. Sí me da cosa, ¿verdad? Porque... La consistencia. ¿Los mastico? Sí, pruébalos, saborealos. Comieron piñantes. Ah, a ver. ¿Así nomás? ¿Así? La mitad, la mitad. Bien, así, sí, sí. Busca las sales, busca el picante. Y vean, amigos, de este lado, yo pedí lo clásico, un telito de camarón. Al chile no sé cuánto vale. No pregunté. 170. Ah, ok. Vean, amigos. Pero es un platote. Yo sí le voy a poner... Yo sí le voy a poner poquito picor de este. ¿Sí, verdad? ¿Ya? Ay, le puse... ¿A poco sí pica mucho? Bueno, pues así me va a tocar. Me va a arder, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Está rico? Sí, ¿cómo no? A ver, ponle un camaróncito aquí. Fresco. Bueno, pues también, pero... ¿Buen aguacate? Poquito, poquito. Ah, ándale, bueno, así. Vete, vete, vete. ¿De cuál le pusiste? ¿De la salsa ahí? Ah, ok, aquí. ¿Qué tal? Hay que rullar. Vamos a repetir la información de hace rato. Los viernes es... ¿Viernes? Mercado, mercado moral. Mercado moral. Sábado estamos en La Pulga. Domingo es en La Línea de Fuego. Bolivia, Michoacán. Y tenemos un establecido que estamos en Timoteo de Luzano y por la Nación de Mercedes. Igual. Ahí está, móvil. Ahí está, móvil. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Oye, estaría hecho y lo que tuvieran un pinocho ahí, ¿verdad? O una vallenita. Ándale. Una vallenita. ¿Qué? 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 Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias.